Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Pantera azul, vigila mi destierro. Me he condenado y en ellos y un encierro. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Quién teme? Que no estoy loco. ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Si yo me entiendo, ¿Quién teme? ¡Gracias!